En los temas originales Jalos y Jalos Perido en mi mundo donde yo solo me entiendo La vida ha sido muy dura pero ni mudas Es esto ya que más le podemos hacer Y sin clicarme y también tendré Hay veces que estoy solo y de repente un gallo rojo Recorredando el pasado cuando tenía todo Pero a la vez no tenía nada La verdad que tengo no se siente igual Grindo por aquel que se quedó Dame pa' el que traicionó Ni confianza ya la perdió Pacas produciendo llanto En el antro festejó Compea la madre Mi trabaco y en el chivor mi jefe como el pecho Ya sabe que aquí estamos bien puesto pa' le chingas Si de aquí no nos vamos a ir Ni un pase para andar a mi Me envidi es muy cabrona Ya no confío ni en mi sombra Ya he vivido muchas cosas que ha cambiado mi persona Pero seguimos mejor que yo Yo grindo por aquel que se quedó Dame pa' el que traicionó Ni confianza ya la perdió Me vivo mi vida siempre al millón Me despido tranquilo Pues es que el gale ya salió Me diste la paz Y me estoy muy aburrido Me diste la paz Salta Gracias por ver el video.